Es muy común, demasiado común, el hablar de Dios, incluso muy estrictamente o muy duramente, y ser personas que abundan en pecado, que pecan o practican el pecado. Eso tiene que parar, porque te miras mal. A los demás te puedes presentar como muy rígido, muy estricto, pero al final del día también tú andas quebrantando los mandamientos de Dios. Si van a tomar el arado, lo toman y no sueltan el surco. No se regresan a la inmundicia, no pecan, no nada. Porque el momento de que tú te dedicas a quebrantar los mandamientos de Dios, pero puedes instruir a otros en justicia y decirles y hablarles acerca de los juicios de Dios, y tú realmente cuando vengas, ten misericordia de mí, Señor. Bien duros para predicar con los demás, pero ten misericordia de mí. Es un testimonio de una persona que realmente no está caminando conforme a la voluntad de Dios, que sabe que Dios no se complace en los pecadores, pero anda en maldad. Que sabe que el malo no habitará junto a Dios, pero sigue siendo malo. Que los insensatos no estarán delante de sus ojos y sigue de insensato. Sabe que Dios aborrece a los que hacen iniquidad, pero siguen haciendo iniquidad. Saben que Dios destruirá a los que hablan mentira y siguen mintiendo. Y siguen viviendo una vida mentirosa. Saben que Dios aborrece al hombre sanguinario y engañador, pero con todo eso siguen siendo sanguinarios y engañadores. Gracias. Gracias.